Muy buenas mi gente de Tossolucion, nos encontramos en esta habitación, como puedes ver está con la luz apagada, pero se encuentra clara, a pesar de haber tenido coltina. Te voy a enseñar una técnica que estamos utilizando para poner nuestro cuarto oscuro. Te voy a mostrar un modelo que ya tenemos en prueba aquí en tu canal Tossolucion. Esperamos que pueda realizar este tutorial. Sencillamente nos trasladaremos de la habitación y vamos a entrar a esta. Observa la diferencia, vamos a cerrar la puerta y mira cómo queda la habitación a plena luz del día. Entonces te voy a mostrar esta técnica, pues bien para aplicar esta técnica lo que vamos a hacer es comprar tela de vinil color negro, aquí la tenemos y vamos también a utilizar pegante o cemento de contacto. Ok, el primer paso entonces que vamos a hacer es llegar a nuestra ventana, acá la tenemos descubierta y vamos a medir el ancho de la ventana donde se encuentre el cristal. Que será, que será, vamos a iluminar desde este punto, fíjate, hasta este punto y vamos a medir la altura. Lo hago desde este punto, observa, hasta el punto superior. Entonces mediré la ventana y corto un paño del ancho del cristal. Entonces debo de cortar dos pedazos de 19 pulgadas y un octavo por 40 pulgadas. De paso realicé la validación de esta ventana también que tenemos aquí y tiene la misma dimensión. 19 un octavo por 40 pulgadas. Entonces vamos a cortar cuatro pedazos. Ok, entonces compré en total dos yaldas de tela que me va a dar la medida total. La voy a cortar, la voy a abrir y voy a medirla. Procederé a realizar el corte acá del vinil de 19 por 40 de largo. Entonces voy a sacar cuatro piezas iguales. Ok, entonces cemento. Le coloco cemento. Ese proceso lo debe de realizar con cada una de la tela que ha cortado. Le coloco un poco en el centro, un poquito. Donde debe de tener es en la orilla, que es donde me interesa que se pegue. Y ese proceso lo realiza con las demás. Vamos a la ventana a ponerle un poco de cemento. Ok, entonces aquí tenemos el paño. Vamos a comenzar con este. Lo colocamos arriba. De esa forma. Y lo vamos llevando por los lados. Lo vamos a pegar bien. O lo vamos a hacer presión cuando lo cuadremos completo. Para que no nos vayan a quedar a pintura por los lados. Y de esa forma nosotros sellamos. Y al momento de sellar. Ya solamente es. Con la mano sacarle. Las pequeñas arrugas. Que le quedan. Y de esa forma nosotros estamos haciendo un trabajo. Profesional. Observa la diferencia. Si en un futuro decide retirar el vinil. Solamente debe de pegarlo. Por eso no pegamos el centro. Lo retira de esta forma y lo limpia con poco de detergente. Vamos a cerrar el otro lado para que tú veas como queda la ventana. Entonces ya no estamos quedando oscuro. ¿Qué te parece? Si aún no lo ha hecho. Te invitamos a que te suscribas al canal Tonsolutions. De esta forma nosotros seguimos creciendo. Y tú puedes aprender técnicas. Que estamos utilizando aquí nuevas. ¡Gracias! ok entonces vamos a hacer la siguiente prueba ya tenemos nuestras ventanas selladas vamos a apagar la luz y observa la diferencia que tenemos vamos a cerrar la puerta de entrada y observa como quedó nuestra habitación esos rastros que quedan abajo observa la mano mía donde lo estapa eso es la ventana pero ya con la cortina normal que lleva vamos a colocarla miremos que todo queda oscuro y esta es una técnica que estamos utilizando para poner nuestro cuarto oscuro y poder dormir tranquilo ok ahora colocamos la cortina como te decía y vamos a hacer la prueba apagamos y vamos a terminar y de esta forma ya queda nuestro cuarto fíjate la mano que la colocó en el frente de la cámara que no se puede observar entonces ya podemos dormir tranquilo claro esto no es para jaraganes porque tampoco así pero es una técnica que te estamos ofreciendo aquí en tu canal TOS SOLUTIONS si aún no lo ha hecho te invitamos a que te suscribas nos vemos en una nueva entrega muchas gracias por tu amable sintonía hasta la vista bye y y y y y